Hola ¿Ya cuantos tienes, Tato? Cinco días ¿Cinco días? ¿Usted es la mamá, ¿verdad? No Soy presidenta del distrito 6 Y por eso la estoy apoyando ¿No podía llevar? Sí podía Los médicos, sí Y por eso la apartaban, porque si viene alguien con catarro o algo por el estilo ¿Cree que ha tenido algún tipo de reacción o ha ocasionado un tipo de reacción lo que está haciendo de ella? Mira, ha sido impresionante la respuesta de la gente, ha venido mucha gente a visitarla, el fin de semana estuvo muy visitada, de muchos sectores, de la sociedad civil, para otros partidos políticos, de gente que pasa por acá. Pues la gente ha sido muy amable, lo cual agradecemos muchísimo y pues han mostrado, han traído que pan, que esto, que gaseosa, que no sé qué, ¿verdad? Para que coman la visita, me da risa Y este, y, pero sí, hemos visto que hay respuesta de la gente Doña Solía, en otro tema, la diputada...